Hola amigos, bienvenidos Bienvenidos Muy contento de estar aquí, Kini está por ahí en el estudio porque está preparando una sorpresa Él tiene una banda Sí, tiene una banda Hay una amiguita mía, no la dejaban jugar con la abuelita ¿Y eso por qué? Sí, porque ella decía, ay, ¿puedo me hacer a la abuelita? Y la mamá le decía, no, ¿puedo me hacer a la abuelita? No, hasta que no llegue la policía, no sé si hasta quién la ahorcó, la dejan tranquila Uy, qué horrible, qué es eso, por Dios Después llegó Colón, que de dónde está Colón No, la tierra es como el culo, eres onda, chatada en los polos, abultada en el Ecuador Y hay cosas ahí en el medio que hay que averiguar Y así llegó América Ahora me imagino yo, Colón casado, no viene más nunca para acá Se comenta, por cierto, que Colón, el hijo de Colón, era hijo de la reina Bueno, pero esa es otra cosa que está en los sketch Aprender es atrapar Aprender es atrapar conocimiento de alguien más Comprender es atrapar globalmente un conocimiento Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre Bienvenidos en Escuchando Ando Hoy emprenderemos y aprenderemos con Hola amigos, les habla Carlos Donoso Y yo Kini Los invitamos a Escuchando Ando o Ando Escuchando Ay sí, Escuchando Ando Y yo ando tichando, esperamos Escuchandoando.com Y vamos a arrancar nuestro podcast Con todas las ganas del mundo El día de hoy El señor Carlos Donoso Prepárense porque esto va a estar buenísimo Hay gente conectada en todas partes del planeta Carlos Y marcianos tenemos también Porque hay extraterrestres Que lo pueden estar viendo Muy seguramente Muy seguramente ¿Cuánta gente de la que nos está viendo Creen que hay extraterrestres? Digo yo porque Digo yo A lo mejor no existen Pero ¿Cómo es posible que en el infinito universo En el infinito universo Los únicos seres vivos somos nosotros Los más inteligentes? Mucho ego Somos todos argentinos Oye, ¿cómo es la imitación de Homero? Que la haces perfecta Ayer fue viernes Nos fuimos a tomar Nos fuimos a tomar una cerveza Son de Mo ¿Y le practicas a los papeles? A los papeles de propiedad Claro, para eso uno trabaja Bueno, estábamos hablando Off the record hace un momento De temas un poco tenebrosos De temas de la otra vida Sí, claro Y estábamos también hablando un poco Acerca de los dones ¿Qué nos puedes contar de los dones? No, no Yo creo que cada persona viene con un don Estábamos hablando con Gerson Como decían allá en Venezuela Los malanos Estamos hablando con el Gerson Unos raticuantes Estamos conversando sobre la reencarnación ¿Entiendes? Entonces, reencarnar es cuando tú Vas a un asado Te comes una buena carne Y vuelves a repetir Reencarna Vuelves a pedir otro bistec Que te gustó Así funciona el tema de la reencarnación Por eso sí Hay gente que quiere una reencarnación En esa reencarnación Pero sí, sí, claro ¿Cuánta gente de ustedes ha tenido Déjà vu? A ver si contestan Déjà vu Yo no sé por qué lo pusieron en francés Debe ser que el primero que tuvo uno Fue un francés Fue un francés Déjà vu Que eso es como Un Un reload O sea, como Cuando tú Devuelves la película Y vuelves a ver lo que veía atrás Y tú dices Pues ya vi este pedazo Pero te pasa en la vida real Yo no sé si te ha pasado eso a ti, Gerson Claro que sí Desde niño Desde niño me pasaban unas cosas Y uno se queda así Como congelado Y dura fracción de segundo Solo fracción de segundo Y hay una agonía Hay una agonía en el pecho Que le quita a uno la respiración Cuando tiene Déjà vu Aparentemente porque Depende del cuerpo Porque yo Bueno, yo como que me quedo sin respirar también Pero me quedo como viendo esta película Y yo ya la vi Este va a decir esto Este va a decir esto Pero si no Porque claro Hay gente Que confunde las cosas Y dice No Lo que sucede Es que Los psicólogos que andan Que ya están aplazados Porque ya Y psiquiatras que no estudiaron Pues tienen que estar estudiando cada rato Este Que por ejemplo Dice No, es que Cuando tú has sido pequeño Asocias una pared Con un paisaje Que dijiste antes Y lo venden para acá Y dicen No señor Aquí no se trata de paisaje Se trata Hasta de conversaciones Y las caras de las personas Y sabes Qué cara va a poner este Lo que va a decir este Es una película repetida ¿Por qué supuestamente Sucede eso? Había un doctor Que se llamaba Ian Stevenson Eso lo pueden buscar En Youtube Y el tipo Era psiquiatra Psicólogo infantil Y a muchos niñitos Los interrogó Y muchos niños Se acordaban De quiénes eran Sus padres anteriores Tenía dos años Vio una mujer En la televisión Y dijo Yo fui como ella Cuando era una chica Yo le dije Así Cuando eras una chica Y me dijo Antes de venir contigo Y nos contó esto Durante un tiempo Antes de haber venido Con nosotros Había sido una chica Se había casado Su marido se llamaba George Y tuvieron un bebé George no quería al hijo Así que ella Había ido con el bebé Hasta un puente Se tiró de él Y se mató Junto con su hijo ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Y quiénes eran Sus padres anteriores? Entonces Claro Ya el tipo dice Bueno Uno puede ser un caso Que está loco El carajito está loco O sea De repente está Le está fallando La teja Pero Resulta que Todo seguido Vivo gente muerta Dice la película Ah esa es la otra Pero esa es otra facultad Esa es otra misma Lo mismo que ustedes Están en esta frecuencia Si cambian de frecuencia Ya no nos van a oír Pero ven otra Pero volviendo a ese tema Este Un millonario Que siempre nunca falta Que quiere saber Cómo es lo de la reencarnación Este Puso dinero Y este señor Viajó con estos niños A otros países A ver Donde decían los niños Que habían nacido Hay unos casos Ya en la India Que incluso la niñita Había atropellado Un tren Un camión Le escribió Y nació Con la mancha Una mancha En el estómago Justo donde tenía la herida El niño anterior Que había muerto Y ella contaba Se acordaba Cómo era su cuarto Porque vendían incienso Que incienso Era que vendían O sea Eso Es algo raro Ahora Este psiquiatra Claro fue Y viajó Como le decía Para no irnos lejos De Ian Stevenson Dicen que esto pasa En algunos niños No en todos Entre los 7 años de edad Que después se les olvida Yo lo viví Con mi hijo Por cierto Entonces este niño Llegó allá Y le dijo Tú eras mi papá Y tal Claro Como el señor veía Que venía con un psiquiatra Si eran con los padres Y tal Él le hace como una seña Al médico Esto está loco Porque yo como padre No acepto Mi hijo está perdido Sí Pero va a aparecer Él está extraviado Él va a aparecer De un momento a otro Le digo No mira Ni yo estoy loco Y estamos aquí Para probarlo Podemos ir al parque Vamos al parque A ver si yo estoy loco Que es a lo que vinimos Te sentierran aquí Y encontraron El esqueleto del niño Y me mató Aquel señor Que está allá Sí señor Entonces Yo lo viví Más o menos Parecido conmigo Pero no vamos a hablar De eso O sea Que no Pero por eso Es que la reencarnación Ustedes tienen un don Por eso lo digo Aprovechen el don De hecho en la Biblia Dice que Dios le da un don A cada persona Y este don Debe ser explotado Incluso habla De uno Que le dio Siete dones No los usó Y a uno Que le dio uno Él lo explotó Y lo usó Para todo Y le nació Otro don Cuando Dios Le pasó factura Le dijo Bueno y tú Porque no has usado El don que yo te di Los siete dones No es que No los quería gastar Porque tú Pero si te los doy Es para que los uses Eso es lo mismo Que un padre Le regale Unos juguetes A los niños Y no los usen Como pasó Con unos niños Que uno era Muy pesimista Mucho Y otro Muy optimista Al pesimista Le regaló Las cosas Más maravillosas Le regaló Un rifle Un flower Esos rifles De balines De flower ¿No? ¿Cómo le llaman aquí? No Una escopeta De balines Le regaló Una moto Imagínense Una moto Y le regaló Un playstation Y al optimista Agarró Y Consiguió Una caca de caballo Una bosta de caballo Una plasta de caballo Y se la dejó Ahí En medio de la habitación Cuando estaban durmiendo Cuando abrió la puerta Del Del pesimista ¿Cómo estás hijo? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? Esto es una locura ¿Cómo me van a dar a mí Un flower Con las desgracias Que pasan Le saco el ojo A un niño Y me llevan preso Adentro Me llevan preso Y paso baños En mi cárcel Sin vivir mi juventud Es más Me codeo con ladrones Me violan Me vuelvo un delincuente Y me echan a perder Mi vida Pero y la moto Peor ¿Cuánta gente Ha iliciado Y se quedan con una pata? Toda mi vida Con una pata O paralítico Por el resto de mi vida Yo no le veo nada bueno Pero el playstation ¿Qué? Papá Por dios Actualízate Ve las noticias Hay niños que se han matado Por los juegos de playstation Y matan a otros Por robarle el juguete Entonces yo no le veo Eso nada bueno Ese es el pesimista Cuando fue al cuarto Del optimista Que le había dejado Una bota de caballo Abre la puerta Y encuentra al niño Feliz Corriendo Había desarmado Todo el cuarto Abriendo el closet ¿Qué pasa? Dijo Papá Me regalaron un caballo Pero no lo encuentro No lo encuentro Y eso es más o menos Lo que pasa con los dones Por esta razón Yo Por lo menos Lo viví con mis hijos Por eso le digo Usen sus dones Ustedes Yo por ejemplo Como ventríloco Todo el mundo me decía No, no te dediques a eso ¿Para qué? Estudias una carrera Y yo Yo me guía siempre Por la risa de la gente Claro En mi país Venezuela En aquella época Contrataban mucho extranjero Porque Estaba el dólar Muy barato 4.30 Era muy cómodo Este Como les estaba contando Los argentinos Que te digo ¿Viste? Su fenómeno ¿Viste? Como jugaron ¿Qué íbamos a hacer? Los chilenos ya Pues la cagaron Pues hueones Puta Lo dejaron afuera Hueones Si no pudieron Un poco ¿De dónde son Los personajes Que tienes? ¿Tienen nacionalidad? ¿Quién es absolutamente Venezolano? Es que Cada persona Sí Cada persona Y se identifica mucho Con el costeño Porque el costeño Y el venezolano Son muy parecidos En ciertas costumbres Griegas O grecorromanas Ya que Cuando estuve en Londres Los que estén en Londres Pueden ir allá Y ven que es verdad Vean los dibujos De los griegos Una cosa increíble Haciéndole el amor A las burras Sí Salen en los jarrones Pintados Esas son De los barranquilleros De los barranquilleros Y los llaneros También Son costumbres grecorromanas O sea Eso viene de allá De los griegos Y se ha estudiado Que lo de Caín y Abel Que Caín mata a Abel Con una quijada De un burro Pero los estudios Ahora de carbono 14 Han demostrado Que no era de burro Era de burra Un crimen pasional Porque en aquella época Eran dos hermanos Y no había mujeres Nada más estaban esos dos Lo que es La antropología Cuando te irás a morir Es que si no era reencarno Y con los brutos Que le vas a reencarnar Era un burro Y te va a empezar a terceguita Que empiece a creer En la reencarnación ¿Cómo vas a creer En la reencarnación? Eso no existe Vamos a suponer Que tú te mueres Que no te mueres tú Porque el ejemplo Así tú te mueres Y todos estamos muy tristes Ay se murió Kini Todrecito Setultamos tu cadáver Tu cadáver se transforma En la teoría orgánica Crece la planta Tiene un caballo Y se la come Una vaca Y después de ese proceso Químico-biológico Eres extulsado Por el aparato digestivo De la vaca Que hay altísimo Y yo te digo Hola Kini Está Muy cambiado No te había reconocido Déjame decirlo Entendí Tú te mueres No, te mueres tú No, ahora me toca ni Tú te mueres Y todo el mundo Ay se murió la loca Torecito Hay que setultar su cadáver Y te echamos tu buena Enterrada y tu feliz Te vas con un rictus mortis Eterno La felicidad Después te transforma En esa cosa orgánica Viene una vaca Crece el pasto Te pone la vaca Y después seré Estulsado muy elegantemente Por el Que te conté De la vaca Que hay al piso Esa plasta ñoña Y digo Hola Lalo Estás igualito No has cambiado Nada Eres el mismo Es siempre Bien interesante Pero no terminé De entender De dónde son los personajes Kini venezolano Kini si Nace Primero Kini Como te decía En Venezuela Contrataban más que nada Colombianos Argentinos Mexicanos Bastante Porque había buen pago Entonces eran Había mucho artista internacional Y toda A nosotros los nacionales Así que no me quedo Aprovechando Que era güerito Hacerme pasar por mexicanos Ya pues Trabajaba con los portugueses Que eran los que tenían Los negocios Y luego Trabajamos en un chingo De sitios Y pues ya Nos estuvo bien Pero ya luego Que llenamos Pues ya se me olvidó El lenguaje Y ya era Kini Y ya se llenaba Y así llegué al festival Del humor De Colombia Con Alfonso Lizarazo Estuvimos aquí Venía con nosotros En esa época Verdaguer Raúl Vale Que ya no vale Porque se murió Luchito Navarro Que también Que en paz descanse Verdaguer también Y era muy divertido McFantum McFantum Hace poco lo vi Estas son las defensas Antiaéreas talibanes Antes del primer día De ataque americano No llegó muy lejos Porque era soviético Estas son las defensas Talibanes Después del segundo día Primer día de ataque americano No, ya lo dije Segundo día De ataque americano Estas son las defensas Antiaéreas talibanes Después del tercer día De ataque americano Estas son las defensas Antiaéreas talibanes Después del cuarto día De ataque americano Me tocó ver una obra De la cenada Hace como Dos meses atrás Entonces Estuvimos con él ahí Increíble Y tenía la mala costumbre De que Claro Con los trancones Que hay en Bogotá Las muchachas Que me invitaron No nos dejaban entrar No nos dejaban entrar Porque Max Decía que A los que llegaba tarde Él los atendía personalmente Y le pedía una pita Por haber llegado tarde Entonces le digo Que no lo haga Que no lo haga Que no lo haga Entonces Cuando abre la puerta Y Max se encuentra conmigo Se queda como Aquí tenemos unas personas Que llegaron tarde Que no sé qué ¿Usted por qué llegó tarde? Entonces le digo yo Porque ya yo conozco la obra La primera parte Era horrible Y dije mejor Entro en la segunda parte Que no es tan buena Y yo Y entonces Entonces dice bueno Una písta Sí písteme Pero ya van a ver La segunda parte Que no es tan buena Como la primera Pero el show de Max Estuvo increíble Yo que lo he oído Varias veces Un talento impresionante Y ustedes dos Especialmente Ustedes dos especialmente Tienen algo Bien interesante Y es que son demasiado Inspiradores para la gente Porque después del show La gente sale imitando A ustedes Es una cosa Y los niños sobre todo Una cosa impresionante A mí me quedó Me quedó muy Me quedé loco Porque después de muchos años En el 85 vine Con Quini Con eso me saca la piedra Y hay muchos colombianos Que dicen Me saca la piedra Y no saben por qué Porque eso se quedó Del 85 Institucionalizado Me saca la piedra Y a mí se me había olvidado Yo estaba actuando O estaba actuando En Barranquilla Por cierto Y entonces Eche Ajá Este Escupí Escupí Y yo me acuerdo Porque ya como De repente No lo hacía Entonces Quini se quedó Grabado en la mente Con que Me saca la piedra Te voy a contar Una anécdota Que vas a quedar loco Con lo que te voy a contar Yo era dueño De Martín Fierro ¿Te acuerdas de Martín Fierro? Que ya te presentaste Varias veces Ah Ahí no había un argentino Sí Sergio Romo Y Roberto Yaniot ¿Y quién es de esos locos? Bueno Roberto Yaniot Era el papá De Ángela Patricia Yaniot Sí Él falleció Futbolista argentino Bastante talentoso ¿Era el papá De Patricia Yana? No sabía eso Pero mira lo curioso Algún día Te contrató Un promotor De los que hacía Eventos allá Nos rentó El restaurante Para Para Presentarte Y ocho días antes Se estaba presentando En un desfile Ahí mismo Natalia París Y Sofía Vergara Cuando pues Obvio Estando ellas Me fui para el camerino No sé qué Sí Mucho gusto Atendiéndolas Hablando con Sofía Y Sofía Se queda mirando Un afiche En el que estás Promocionando tu show De una semana después Y dice Ay Donoso Yo lo amo Pero no solo es Buen humorista Es un papacito No sabía Sofía Vergara Te hubiera dicho esto Hace 20 años Claro Ya pa' qué Te lo dije Como tarde ¿No? Sí Ya too late Too late Bueno Pero ¿Tienes algo de Kini? Porque si tú lo creaste Algo debes tener de Kini No Kini Es todos Los latinoamericanos Somos todos nosotros Que nos quedamos callados Sobre todo Más que nada El paisa O el El costeño El venezolano Muchos sí Te oyen el cuento Y te dicen Ah déjate esa mentira Eso no es verdad Eso O sea Van y meten la pata ¿No? No es El bogotano Por el contrario Es muy educado Ah la verdad ¿Será cierto hermano? Y se va Y se va Y se va Y se va Ay que ese hombre No tienen la bola Para decirse No en la cara Por la educación Que tiene Le parece Mala educación Es quinta Es quinta Si 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 han hecho Muchos chistes Los bogotanos El cachaco Que ya es un dinosaurio Prácticamente Ya Está extinto Se cuenta un cuento De un cachaco Así me explicaron A mi Que antes se vestían De negro total El sombrerito ese De Inglés Si Y su paragüita Y la ropa Era negra Café O gris Creo que era O azul Pero no más Y depende Si eran Godos o cachipurros Si eran de Conservadores O liberales La corbata Ahí va O de un color O del otro Ah ok Entonces él está En la fiesta En el country club Y llega a la guerrilla Tan educada Como siempre Le dice A todo el mundo Todas las putas Está del lado Lo hijo de puta De este lado Pero ya Y el cachaco Se queda así Y usted Que hace parado En el medio Hueón No le dice Que la puta De este lado Lo hijo de puta Ahí que hace parado En el medio Hueón Y él Ala mi rey Aquí aterrado De mis amistades Eso todavía pasa mucho Sí Sí Suscríbete Suscríbete En tu plataforma Favorita Para recibir un episodio De Escuchando Ando Diario Gratis En tu celular Sé parte de Escuchando Ando Aprovechalo Este podcast Es tuyo Para ti Y para tu equipo De trabajo Suscribiéndote Obtendrás información Privilegiada Para potenciar Tu emprendimiento Maná Crianza Orgánica Los peces Producidos En los novedosos Sistemas de Maná Crianza Orgánica Viven en agua Purificada Constantemente Y son criados Sin antibióticos Ni hormonas De manera segura Trazable Y sostenible Maná Comercializa Tu producción De peces Crustáceos Y moluscos De consumo humano Así como Vegetales orgánicos Y te acompaña En el proceso De principio a fin La próxima vez Que pidas pescado Que sea de Maná Crianza Orgánica Y disfrútalo Buongiorno Buen pomeriggio Buonanotte Estiamo In Escuchandoando Punto com Ci incontrano In Youtube Spotify Deezer O la sua Piattaforma Favorita Que lo possano Godere Tenere un piacere enorme Ascoltando Tutto questo programma Grazie Ciao Como ha cambiado La personalidad De Lalo Con el tiempo Ahora que hay Tanta apertura En el tema De Sigue 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 en su closet Él no termina De definirse Kini sigue jodiendo Él le dice Que es gay Él dice Que no Es marico Es misterio Es misterio Es que no es gay Pero lo disimulas Muy bien Le dice Bueno Como está el tema De Humor Channel De Humor Channel En que va Cuéntale A la gente En que consiste El tema De Humor Channel Porque ha pasado Como ha sido Toda la transición Porque tengo entendido Que eres emprendedor Allí Compártenos Triunfos Y fracasos Y cagadas Hicimos un canal De Humor Channel No me he rendido Todavía O sea porque Los socios No resultaron No se dio Devotes Bienvenido Si Bienvenido Al canal Antiestrés 24 horas Con humor No No se enredaron Mucho Y empezaron a hacerse Trampos Típico De la gente latina O sea se quieren Trampear uno Vamos a meter al este Metamos mejor A los míos Y a los Los que yo ya tenía Estaba todo listo Para montarlo en ¿Cómo es que se llama Este bicho Que YouTube No no En YouTube No En un En un Satélite Direct TV Pero no Empezaron los problemas Habían dos empresas Que querían entrar Aceptaron las de ellos Yo vi que las de ellos No tenían mucho futuro Por ciertas cosas Que no quiero mencionar aquí Luego Pues me retire Y ya Pero me quedé con el nombre Entonces Humor Channel Lo encuentras en YouTube Pone Claro Yo tengo que mandar Páralo Eso Porque hay otro canal Que se puso YouTube Porque este uno De los tramposos Se lo vendió a otro Como YouTube Aunque ya Realmente no El canal Debería llamarse Canal antiestrés No Humor Channel Entonces Humor Channel Está registrado A nivel latinoamericano Y europeo Pero Lo presenté Yo me quedé Con mi Humor Channel Y lo encuentran Tú pones Carlos Donoso Crea un nuevo canal De humor Y tú pisas allí Y ahí Salen un circulito así Salgo yo con Kini Porque es que Ustedes se meten en YouTube Y esa es otra cosa Que Es otro zaperoco Que hay en YouTube Así que si hay alguien Que nos quiera Informárselo Lo agradecería mucho O asesorar Porque imagínate tú Que hay gente Que agarra Sketch mío Y tienen N N cantidad De De seguidores De De views Que le llaman O de vistas Y yo me quedo loco O sea Y después me enteré Que YouTube Les paga además Les paga por tu trabajo Descarado Lo carajo Pero entonces Mi canal Se llama Humor Channel Y lo puse como Humor Channel Y ahora abrimos Otro gama Carlos Donoso Televisión O algo así Que vamos a empezar A pasar todas las cosas Porque la gente Que conoce a Carlos Donoso No es Humor Channel Sino como gente Como Gerson Que está metido en el medio Entonces Pero ha sido muy agradable Hay Sketch Porque es un canal de muñeco Me encanta el humor Y por esa razón Que le estaba hablando De la reencarnación Porque el déjà vu Porque te dieron un don Y ese don Lo tienes que usar Si tú no lo usas Así como el juego De Playstation Tú te vas a morir Y lo digo por experiencia Que viví con mi hijo Si quieres la cuenta Sí claro Pero lo va a ser corto Mi hijo me dice Yo no creía en esto Vamos a estar claro Primero pensé Que era un niño Llamando la atención De su papá Yo me acuerdo Antes de nacer papá Y yo Ajá Sí tal Veníamos en la moto Me acuerdo Y me dice Sí papá Clarito Es más Me acuerdo Que Éramos así como las nubes Pero más livianas Más densas Más Y el que nos guiaba Yo había escogido otro papá Y el que me guiaba Este No No te sirve este Te sirve este Y fuimos a tu colegio Ahí lo engañó Yo no sé para qué Lo mandó conmigo A lo mejor Pero bueno A lo mejor Quién sabe cómo era el otro Y yo le digo Así Fuimos a tu colegio Cuando tenías 10 años El otro Estaba vestido de lechero Estaba vestido de lechero Entonces Él Me dijo El papá Que te sirve es este Y fuimos a tu colegio Cuando tenías 10 años de edad Es impresionante Yo le digo Cómo era mi pupitre Era mejor que el de nosotros Era largo así Se levantaban Metían los libros Tenía un compañero al lado No como el de nosotros Que uno solo Y te tienes que dar La palabra Yo todavía pensaba Este Lo pudo haber visto En un libro Papá La pizarra Era rara Ahí sí me Me dejó fuera de base Cómo rara Sí, claro Agrego yo El color Sí, era negra Porque a ellos Se las ponen verdes No sé por qué ridicule Ahora estas vainas Que inventan los psicólogos Entonces Era negra Pero Ahí fue donde me Me dejó loco Porque es como Lo que él me cuenta Me dice La pizarra No estaba Pegada de la pared Ella se movía Y ustedes Colgaban algo detrás Eso a mí se me había olvidado Es como si uno va A una película Con una persona Y esa persona Te acuerdas Una parte Que tuviste con él Pero que no te acuerdas Pero él te la acuerda Y enseguida la ves Eso fue lo que me pasó Cuando me dijo Se movía Y ustedes guindaban algo Detrás de la pizarra Y me acordé Era verdad Nos quitábamos Un sombrerito Así como este Que sea Bridge Haskell O algo así Y una chequetica Y nos ponían Un overol Una braga Para no ensuciar El uniforme Y después la volvían A correr ¿Cómo sabía eso Ese niño? Me dice Ahora quiero ver A mi mamá Y el tipo le dijo No Tu mamá no ha nacido Todavía Y resulta que yo Soy 10 años mayor Que su mamá ¿Cómo sabe eso? Un niño De 7 años Que me está contando Ahora no Se acuerda Ahora no se acuerda Pero el otro También nos pasó Que se dio vuelta así Y dijo Tenía también Como 7 años Digo Miren ese negro Igualito Un amigo mío Cuando yo era negro Era grande Y vivía en Curazao Aruba No me acuerdo Nos quedamos así Y tenía Como 7 años de edad Por eso Si esto es verdad Aparentemente Usted va a ser algún día negro O va a ser mujer O si usted es mujer Va a terminar en hombre A lo mejor La mujer es muy casquibana Que engañan Terminan en homosexuales O los machos Terminan en gay O sea Compórtese lo mejor que pueda Para que no pase Una mala reencarnación Pero Además de eso Use sus dones Porque cuando usted Hay una broma Que le llaman libre albedrío Supongamos que esto es así Y tú escoges Entre un lado y otro Ese momento Que te estás teniendo Un déjà vu Es el momento En que Tienes que coger Algo que va a pasar Y si lo estás repitiendo Vas mal Porque si ya pasaste por ahí Y estás repitiendo Ya La estás cagando Quizás sí Quizás no O es el momento Preciso Para cambiar de decisión ¿Por qué te decía esto? Por ejemplo Nosotros Yo digo Que nacimos con un don Y a veces Se te antoja De dar clases Por ejemplo Yo digo Es bueno Uno nunca se va a quedar Mira no hay nada nuevo Bajo los ojos del sol Todo lo que hagamos Ya es viejo De hecho Se han descubierto Cosas anteriores a nosotros La misma pila Que fue descubierta Se han encontrado Hallazgos de pilas Y otras generaciones Más adelantadas Por eso Cada uno de ustedes Tiene un don Como Dios le da Al cuervo La fuerza en el pico Como al tigre Le da la fuerza Y la agilidad En las garras Y al león Así Nos da a nosotros Un don Para ganarlos la vida Yo estudié derecho Por ejemplo Y a pesar de que Me tuve que hacer Pasar por mexicano Para trabajar Lo que me decían Que lo dejara Porque eso no era bueno Porque Es un payaso Ahí O sea Carlos por favor Estudie una carrera Fíjense en lo que son las cosas Eso fui yo Menos mal que yo soy sordo Para oír idiota Y yo me guié Fue por la risa Y me fue muy bien Ahora yo estoy en Colombia Estoy en Argentina Estoy en Chile Miami Y soy abogado Pero Para ganarme la vida Como abogado Tendría que ser revalido En todos esos países Sin embargo Con el humor no Tengo que ser revalido Por eso me parece Que hay gente Yo lo veo Que es muy graciosa Hay gente muy divertida Que tiene la vis cómica Hay otros que tienen Muy buenas ideas No tienen la vis cómica Pero sé cómo se cura eso Y por eso Vamos a dar clases De stand up comedy Claro Es cupo limitado Porque con esta viajera Porque con esta viajera Que tengo No lo puedo hacer Lo voy a hacer en casa De un amigo Que se llama Y es tremendo Fíjate que lo heredó A su papá Arona Ernesto Arona El teatro Y es sabroso Porque como es pequeño Tú no puedes darle clase A mucha gente Entonces va a ser Cupos limitados Ya me apunto yo De una De stand up comedy Ahí voy a ser Claro que Van a ser Creo que son ¿Cuántas tandas? Son cuatro Cuatro horas No Cuatro horas Semanales ¿En qué mes? Doce horas semanales En el mes Pues Dos horas semanales Cuatro semanas Doce horas Doce horas No, no Son cuatro Cada semana Porque hay que prepararlos Primero La plastilina Es Oírles contar los chistes Y la plastilina Uno Por así decirlo Es cómo Se cuentan Los chistes Las formas de contar Los que no tengan Biscómica Cómo se hace Un personaje Y cómo te queda El personaje O sea Hay que colocar A todos Ahí habrá otra Que no será ahora Que es de imitaciones Va a haber un parte De eso Porque todos podemos imitar Absolutamente Todo el mundo No, yo no puedo Yo no sirvo para eso No, no se nieguen Eso es mentira Más de uno Todos ustedes Cuando han peleado Con su mamá O con la profesora Ustedes Y remedan Ya estás imitando La cuestión es Perfeccionarlo Y créame No hay cosa mejor Que la risa Le sirve a los vendedores Porque es la mejor manera De romper hielo El humor Es como Decía Enrique Jardial Poncela El prestidigitador De las palabras Yo no sé Si tú has oído hablar De la prestidigitación Sí Que hay tipos Que con las manos Así manipulan Y te hacen aparecer Sin trucos Ni cajanos Con las manos Con las cartas La velocidad Exacto Pero Enrique Jardial Poncela El que escribió Pero existieron alguna vez 11.000 vírgenes Se llamaba Enrique Jardial Poncela Y tenía Que Álvaro de la Iglesia Le copió muchísimo A este Enrique Jardial Poncela El mismo estilo De Álvaro de la Iglesia Fue copiado A Enrique Jardial Entonces Yo les digo Por ejemplo Cuando ustedes van A algún sitio Hablamos mal El castellano Y el humorista Es Un experto En criticar Ese tipo de cosas En absurdos Ponémoslo Cuando tú estudias Derecho Te voy a poner Un ejemplo Los profesores Te dicen La ratio Del legislador O sea Nada Que es lo que quiere decir La razón Lógica Del legislador Y que Quien es el legislador Eso es lo peor Después que te has clavado Cinco años En una universidad Que has litigado Un año Te das cuenta Que el legislador Son unos idiotas Que llegan al congreso Por partidos políticos Incapaces Jurídicos En el amplio sentido De la palabra Que ni se oyen Los unos al otro Ni los otros A los unos Y cuando va a hablar Ay no lo digamos Yo ya he estado En los congresos Y yo decía Yo tuve que estudiar Todas estas vainas Que decían Estos pendejos Claro Está el derecho romano Que es muy interesante Pero esa es la ratio Y ahí es cuando Después de cinco años Después de seis años Ves que ponen A la justicia ciega Para que no sepan Quien la violó Y todavía sigue Preguntándose Quien fue Y el preso El delincuente Anda libre Como muchos casos Que estarán viendo Ahorita en el congreso O en los congresos Del país De muchos países Los mayores delincuentes Del mundo Por ejemplo La ONU ¿Verdad? Pues para México Pues organización De necos De nacos unidos ¿No? O organización De necios unidos Ahora Fíjense ¿Cómo es posible Que en la ONU Un señor De cincuenta y un años De edad Que es un príncipe Saudí Está casado Con una niña De siete años De edad Y para mayor colmo Irónico Es defensor De los derechos humanos What are you talking about? ¿Qué cagada es? O sea No No Entonces el humorista Agarra todas esas cosas Y se burla Porque Es la mayéutica Como hablaba Sócrates La mayéutica Es una cosa maravillosa Que te dan la razón Pero se terminan riendo Con todos tus propios argumentos Entonces el humor Es algo muy mágico Que además Rompe el estrés Hace reír a la gente Y ves la vida De otra manera Mucha Hay mucho idiota Que se suicida Porque le fue mal Los que no se han suicidado En una borrachera Un día viernes Que generalmente pasa Están tomando Y te acuerdas La vez que tú Días la plata Que no sabías Qué hacer Que no Y mira Que después No pasó nada Porque pasó esto Y esto Pero hay muchos idiotas Que no lo cuentan Porque se suicidaron Pero después Pero después Esos problemas Se vuelven risas Se vuelven risas Hasta los problemas políticos Por ejemplo Me tocó ver algo Muy creativo El otro día Que decían Que por qué razón Los pulpos Solo se comen Las patas Que por qué No se comen La cabeza Del pulpo Y por cierto Que era español El tío Y decía Pues nada Que es que La cabeza El pulpo Se le comen Los tentáculos Y las patas Porque De la cabeza Para arriba Están todos los intestinos Está el estómago Está toda la caca Que come el pulpo O sea Tienen la cabeza Llena de mierda Pongan una foto Ahí de un pulpo Y pusieron fuera La foto de Maduro Creo que fue por equivocación Pero no Que ya se entendió El chiste Y lo volvían a poner Entonces Este Bueno Entonces Y sin embargo Esos chistes De política En Rusia El Kremlin Mandaba humoristas A escribir chistes Sobre el dictador Para que la gente Se riera de él Y cuando él saliera Escena Ya la gente No lo odiera tanto Si no se le bajaba El estrés ¿Por qué la risa Baja el estrés? ¿Cuántas veces Tú puedes estar enojado Con tu mujer Y te hace reír Se acabó la rabia Es que la destruye La evaporiza enseguida Tú sueltas Tú puedes estar muy bravo A reír a tu mujer Haz que se ría Ya cuando suelta La reír Ya no puedes estar bravo Y ya el lenguaje cambia Porque lo que tú No arreglas con humor No lo arreglas con nadie Y eso lo decía Charles Chapre Que comparto muchas cosas Con él Entonces el humor Es una de las armas Más maravillosas Que hay Carlos Las generaciones presentes Terminan siendo La burla De las siguientes Hoy nos burlamos De como vivían En la época De la conquista Exacto ¿Qué crees tú Que va a pasar A futuro Y de que se van a burlar De como vivimos Hoy en día Y de que nos burlamos Lo más seguro Lo más seguro Pero entonces Este Lo peor es que Ya las generaciones Por ejemplo Si ya tú tenías Diecinueve años Y ya pasaste a treinta Ya tú no eres De la generación De los de diecinueve Tú eres un viejo Para los de diecinueve Incluso Para los de quince Los que tienen veinticinco años No vale Ser un viejo Ya tiene veinticinco Imagina tú Veinticinco años Y un viejo ya Entonces Los que tengan cincuenta Entonces Los que tienen No soy un viejo Le dice el de Seas pendejo Ahora es cuando Tienes que rodar Porque Hay una cosa curiosa Que tocaste Desde generaciones Tú sabes que ahora Se descubrió Que la vejez Es una enfermedad ¿No sabías eso? Claro Lleva una enfermedad Que no No lo han podido curar Sin embargo Existen los alquimistas Que eso es otro tema Que quisiera tocar En una conferencia Porque si Hay Gente Inmortal Que no lo crea No me importa Yo tampoco lo creía Pero tengo las pruebas Pero no se pueden Porque hay otra raza Que persigue esta gente Incluso hay mensaje Es Es peluznante Pero es cierto Les voy a explicar Solamente Para que se motive Pues hay un programita Español Que se llama Cuarto Milenium Y había un tipo Que se llamaba José María Iñiga Y entrevistan A otro señor Búsquenlo como alquimista Y vean ese programa Y después hablamos Por cierto ¿Tú sabes quién pusieron De testigo allí? A Juan Tamariz ¿Cómo transformar? ¿Cómo transformar Un plomo En oro? Lo hicieron Pusieron joyero A Juan Tamariz Lo llevaron Para Para demostrar Que no habían Truco de magia Y lo transformaron Pero que eran Lo que decían Los gilipollas joyeros Que habían ahí Dice coño Si es oro Pero no puede ser No puede ser Coño no ¿Cómo se hizo? Una cosa es que No lo sepamos hacer Y la otra es Que no se pueda hacer Y en Dubái Por ahí Ellas sospechan Porque el principio De la alquimia Es que tú tienes Hierro en la sangre Y el hierro Cuando tú lo tiras Al mar ¿Qué sucede? Se va al fondo Y pasan los años ¿Y cómo lo sacan? Oxidado Y el óxido Es pérdida de electrones No hay electricidad ¿Qué sucede con el oro? Tira el oro Sácalo Igualito No pierde sus propiedades Que por cierto En Cartagena Si me están oyendo Los colombianos Hace unos años atrás Encontraron un galeón Lleno de oro Y los españoles decían Coño que es de nosotros No El galeón sí Pero el oro era de acá Porque para eso Mandaron al banco Para robárselo Y sacaron las cuentas De que A cada colombiano Le tocaban Tres mil dólares Por pura curiosidad Le pregunto a Gerson ¿Te dieron esos tres mil dólares? Me los hubiera descontado La Diane Con todo lo que No te lo andaba Está bien Entonces ¿A dónde va esa plata? Señora ¿Hasta cuándo? Van a seguir robando Señores políticos Bueno Entonces Lo que quería decirle Es que En Estados En Dubai Inventaron Donas Oye Donas Con polvo de oro Y se lo comen Y se lo comen Pero el oro No es que va a entrar En la sangre Va a ir al baño Y usted tendrá Unos mojones De joyería Unos bollos De no sé cuántos Quilates Pero no entran En la sangre Si usted puede Como ellos saben Transformar ese Hierro Que tiene la sangre En oro Entonces No envejecería Eso es El sistema De alquimia Que si existió Para que lo sepan Hermes Trimegisto Hizo los Veinte Con los siete Libros del saber Que eran alquimia Que fue cuando queman La biblioteca De Alejandría Y que pasó Para que ustedes No se adelantaran Porque estas personas Que no voy a decir Quienes son Les interesa Que cada día Seamos más brutos De hecho Que no aprendan Muchos idiomas Ahorita Los chinitos Sacaron una maquinita Que usted habla en inglés Please I want to know Where is this place Y entonces Se lo pone al otro Y se lo dice en chino El chinito Te habla Take out your right And then take your left And that's the place Y usted lo traduce Lo sacó a la derecha A la izquierda Y está el sitio Que está buscando Pero que sucede Es cómodo Pero no estudia Ahorita Hicieron un programa En España Creo Y me contaron Un Como se llaman estos Reality show Ah un reality Para que los niños Hicieran los exámenes Como nos los hacían A nosotros Sin calculadora Y sin teléfono No pudieron terminarlo Porque ya no sabe Multiplicar Ya tú lo buscas Por Google Ya entonces Se van poniendo Cada día más idioma Pero bueno Lo digo porque Ya viene la inteligencia Artificial Que es sumamente interesante No sé si viste Ya el artículo Que salió Que antiguamente Sale el expositor Habían unas tarjetas Con unos huequitos Que eran las que usaban Las computadoras antiguas Te acuerdas Que estás hablando De Que nos burlábamos Con unas rayistas Y las metían La IBM Que después decían Inmensa bola de miel Bueno entonces Las metían Y luego Sacaban eso Y lo pasaron Por los disquets Porque Esas tarjetas Las de huequito Tú no las podías borrar Que eran ya Y se quedaba ahí Con los disquets Sí podías corregir Y podías borrar Entonces ¿Qué sucede Con lo que podías borrar? Esos disquets Tenían un K De memoria Y los otros Tenían huequito También tenían un K De memoria Lo que dice el expositor Por lo tanto Lo que eran Eran dos cacas De memoria Que es lo que nos toca A nosotros Porque ahora Un pendrive Tiene muchísimas Más memorias Que incluso Nuestro cerebro Calcula él Cosas que no creo Porque no lo desarrollamos El hemisferio izquierdo El derecho Que maneja el lado izquierdo No lo usamos Solo la derecha Porque nos dicen ¿Cuál es la cosa Con la mano derecha O sea no con la izquierda Y nos van mutilando? Si nosotros usáramos Es como tener dos CPU Y una nueva computadora Y solo maneja Un CPU Y un pedacito Del CPU No completo ¿Te imaginas? Cómo poder usar Los dos hemisferios Que era supuestamente Lo que harían Estos alquimistas Bueno Pero volviendo A la inteligencia artificial Dicen que empezaron A alargarle la vida A la rata O sea Por eso será Que los políticos No se mueren nunca No Yo digo No Me equivoqué No Las ratas Maduro el inmortal Si las ratas No se mueren Entonces De hecho Hitler No se murió Lo irán descubriendo Que estuvo ahí En la Patagonia Ahí fue a dar Y mataron a un judío Seguramente Allá Se dio un tiro Y se dio un tiro Y se tomó Hitler no hacía Eso era muy cobarde Entonces se acogió Y se fue Y están las cuestiones Lo pueden ver En Discovery Channel Creo que fue O National Geographic Creo que Discovery Hablamos de medio siglo De la supuesta muerte De Adolf Hitler Surgen dudas Sobre si terminó su vida En el búnker de Berlín Como se piensa Según unas investigaciones El dictador nazi Viajó a la Patagonia Argentina Bajo otro nombre Y permaneció allí Unos años Además los recientes hallazgos Prueban la probable presencia De los nazis Y es posible que Con su líder En esta zona Ricardo Romero Nos cuenta ¿Qué misterios Podrían haber guardado El entonces líder alemán? Los nazis Tenían elaborado Un plan De escape Antes de que Terminara la guerra Esto quiere decir Que ellos Ya Contemplaban La posibilidad De la derrota No al final Casi al final de la guerra Sino casi Tres años antes Esto significa Sacar a las personas Sacar a los jerarcas Sacar la tecnología Sacar todos los avances Industriales Y sacar las divisas Para que no quedara En poder del ejército rojo Que venía avanzando Sobre Alemania Pero eso no importa El caso es Que a lo que quería llegar Es que Estas personas Alargaron la vida De las ratas De una manera Que ahora viven Tres veces más De lo que vivían antes Y ya lo empezaron a hacer Con los seres humanos Se calcula Que esto va a ser Para el 2045 Creo que vas a pagar Nada más Mil dólares Para eso Ahora yo digo Ajá Y le llaman al programa La muerte De la muerte ¿Tú no lo viste? No Porque por ejemplo Yo te voy a hacer Te hacen un escáner Ahorita a ti Tu árbol genealógico Pero cromosomático A nivel celular Y tu tatarabuela Le dio Arterioesclerosis Le dio diabetes Le dio cáncer Sí, sí, sí Bueno Tú vas a morir A esa edad Con esa enfermedad Estás programado Para eso Entonces Exacto Pero es preventiva Te desprograman La enfermedad Y ya no vas a morir de eso Te cambian Hacen el cambio celular No sé cómo es la vaina Y te cambian Pero yo digo Ajá ¿Y dónde vamos a caber Todos en la Tierra? Y ahora hace poco salió Que han descubierto Dos planetas Con las mismas Cualidades de la Tierra O sea No van a dejar Super poblanos Quizás para mandarnos allá Esa es la tecnología Que se calcula Para el 2045 Creo que vas a pagar Mil dólares Por ahí está calculado Para no morirte Y para mantenerte jóvenes Tienen la paciente cero Que la están rejuveneciendo Que era donde habíamos empezado Que estaba como enfermedad De hecho están las células madres Que te regeneran todo Impresionante Y las madres Que siempre salen en el tráfico A nombrárselas A los conductores Vamos a hablar de un tema Que me están pidiendo Cuatro o cinco personas Que lo toquemos Hoy Un día en el que Estamos conociendo La otra cara De Carlos Donoso Que mucha gente No tenía ni idea O sea Si te estimamos Te admiramos Y te queremos Como humorista Y con el talento Que te conocemos A través de los personajes Más ahora Con toda la información El conocimiento Y las anécdotas Que nos cuentas De un ser humano Espectacular Un tipo Que no estudió psicología Pero sabe bastante Del tema Por lo que me doy cuenta Como buen humorista Debes conocer la psicología Muy bien Es un tema Para tocarlo también Pero me están pidiendo Que te pregunte Acerca de la poesía Que es la poesía Para Carlos Donoso La poesía Bueno Ese me acuerdo Un chiste De uno Pseudo literario Que siempre los hay Y uno decía Pero Pedro Te das cuenta Este Como escribía Gabo Gabo Increablemente Yo me puse A comparar a Gabo Con el banco De Lepanto Con Saavedra Y fíjate Que su descripción Su narrativa De los sitios Es parecida Claro Hay que tener en cuenta Que el lenguaje antiguo De Don Quijote Que el que usaba Cervantes de Saavedra Era antiguo Pero si te vas A la forma descriptiva Narrativa De Gabo Se parecen mucho Que bueno Es hablar gente Con quien sabe Si tienes razón Es horrible Hablar con incultos Como por ejemplo Que viene ahí Don José El boquinche El ñato Y entonces llega el tipo Vamos a ver Para que tú veas Que triste es esto Mira José Aquí el amigo Y yo Estamos conversando De la poesía ¿Qué piensas tú De la poesía? Bueno Yo pienso Que realmente La poesía De unos De unos Malparidos Unos hijueputas Porque ayer llegaron A las 3 de la mañana Hicieron Se metieron en la casa Allanaron la casa Y se llevaron Para eso A mi primo Porque tenía droga Eso es lo que hace La poesía No José No No nos entiende Pedro y yo estamos hablando Del poema Otra cosa distinta El poema Ah sí Es otra cosa El poema Van a sacar a ese Hijo de puta De la casa No Es un poema Bueno Yo pienso que la poesía Le recomiendo leer A José Ángel Hueso Esta noche Pasaste por mi camino Y me entró en el alma No sé qué afán Pero yo estoy consciente De mi destino Que es mirarte De lejos Y nada más Es un poeta Extraordinario Era cubano Pero no vayan a leer eso Como cubano Porque se desama la poesía Este Y Y yo no sé Si Hay una poesía Muy linda De Te digo adiós Y acaso te quiero todavía Te digo adiós Te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Claro Tenían Era otra época Y José Ángel Hueso Escribe Busquen Carta Carta a usted Señora Según dicen Ya tiene usted Otro amante Lástima Que la prisa Nunca sea elegante Yo sé que no es frecuente Que una mujer hermosa Se resigne a ser viuda Sin haber sido esposa Y me parece injusto Discutirle el derecho De compartir sus penas Sus goces Y su lecho Pero el amor Señora Cuando llega el olvido También tiene el derecho De un final distinguido O sea Él siempre le dedicó La poesía A una mujer casada Porque en aquella época Era tremendo pecado Desear a una mujer Se ve que le gustaba Una mujer rubia De ojos azules Que al final Por las descripciones De la poesía Tuvo algo con ella Aparentemente Entonces es muy interesante Todo lo que vivió Es un poeta cubano Cuando yo le declamo Esa veces A la gente Que le gusta la poesía Les encanta No lo conocen mucho Pero si quizás La oyeron en bachillerato Me no acuerdo mucho De la poesía Que parece que Él está enamorado de ella No sé la poesía Pero no le quiere decir Que le gusta Claro Y más con estas provisiones De aquel entonces Y entonces dice Y si algún día Una lágrima Delata El terrible tormento De quererte El infinito tormento De quererte Me enjugaré la lágrima Y te diré sonriente No es nada Ha sido el viento Y jamás lo sabrás Jamás lo sabrás Creo que se llama la poesía Yo se las recomiendo Tiene muchas cosas buenas Y mientras tanto En los colegios de Venezuela Enseñándoles porquerías A los niños En los colegios Siempre enseñan porquerías No solo en este régimen En todo Eso dice Kini ¿No? Por ejemplo Que Antiguamente Decían que la tierra Era plana Y Y por eso Guindaron a este loco ¿Cómo se llama? Galileo Galilei Hasta lo excomulgaron Al pobre Ah porque la tierra Y entonces No es redonda No Es puta Hay que devolver el libro Mátense mal parido Ya Se acabó Y se quitaba Después llegó Colón Que de donde sacó No La tierra es como el culo Redonda Chata en los polos Abultada en el Ecuador Y hay cosas ahí en el medio Que hay que averiguar Y así llegó a América Ahora me imagino yo Colón casado No viene más nunca Para acá Se comenta Por cierto Que Colón El hijo de Colón Era hijo de la reina Bueno Pero esa es otra cosa Que está en los sketchs Que Yo estuve en Santo Domingo En Santo Domingo Está enterrado Colón Lo más curioso Es que tú llegas a España Y también está enterrado ahí Entonces ¿Dónde se murió? Lo enterraron en todos Y si Y si Y si no se comió Colón a la reina Ajá Porque Es como Como es posible Que Coño La mujer Tú sabes Lo que reparten Por una joya Y una laja Y ella va a venir A regalarle la joya Ahí sin Una mamaita Siquiera Ahí pasó una vaina Seguro que pasó Entonces Claro Y entonces Ajá Y si España estaba quebrada Y él traje todo ese oro De las indias Que no eran indias Un culo Entonces Claro Las indias de acá Entonces Cuando trato ese dinero Si Colón Los saca de la ruina ¿Por qué el rey de España Destierra a Colón? ¿Por qué? Ahí hay gato encerrado Paso una vaina Y la reina de España Viajaba a Santo Domingo A ver el hijo de Colón Mira Me están pidiendo Muchísimas personas Que si no vino Kini Que lo pongamos Al teléfono Eso está difícil Y se las debo Pero Después Después se las mandamos Se las mandó por ¿Por dónde se las mandó? Se las mandó por qué ¿Cómo se llama eso? No Este está con la picardía ya Se quinizó Se la vamos a enviar Por WeTransfer Con saludo para la gente Con Kini ¿Quién quiere saber qué opinas? ¿Y cuál es tu concepto? Yo no creo Mira Los pobres venezolanos Tienen el grave problema De que todos son líderes Por eso Nadie obedece a nadie Entonces Salió Oscar Pérez ¿Qué decían con Oscar Pérez? Eso es mentira ¿Vale? Soy un No hay en el show Es más A mí Matando al tipo Me escribían Carlos Mira Tú que trabajas en televisión ¿Verdad? Que esa sangre que le sale Eso es de utilería y tal Estúpido Tú no estás viendo Que tiene Vainas de granada En la cabeza Eso no es de utilería y tal Y se armaron las peleas En los grupos Y nadie lo creyó Y el tipo estaba sacando la cara por él Y él pidió apoyo Y nadie se lo dio Y eso fue en el junquito Pidiendo ayuda Y lo volaron Nadie se levantó Lilian Tintori Que son unos tramposos Que no sé qué Fue la única mujer Ahora Le inventaron todas las calumnias Había por ahí Pero yo les digo una cosa Yo No me meto en política Porque veo que es un absurdo Todo esto Esta mujer Fue la única mujer Que fue a hablar Con el rey de España Fue a hablar Con Trump No Con El otro que estaba antes Obama Luego habló con Trump Con Marcos Rubio Y gracias A esa mujer Es cuando el mundo Volteó a ver Lo que estaba pasando En Venezuela Porque si esa mujer No hace eso No pasa Pero como no pasan A los días Entonces ya la empiezan A criticar y tal Pero a esa mujer Hay que reconocerle Que le metieron preso Al marido Y salió a pelear Por su vaina Porque cómo la van a dejar Sin aquello Entonces no Salió Peleó Pataleó Y ahí está Sacó a su marido Después Sale este loco Que no Que logró 52 países Que lo reconocieran Pero entonces Lo que no entiendo Todo ese dinero Tú sabes Gerson La cantidad de dinero Que tienen estas personas Para comprar gente Que ya se ha demostrado Que han comprado gente En todas partes del mundo Como Santo Domingo Por lo que ha dicho El señor Bailey Jaime Que ha dicho Que Claro Ahí tenían sus Sus vainas Ahora ya agarraron Gente presa Ya están descubriéndolo Pero por las denuncias Del periódico Que eso es lo que hace La prensa Pues poner Al voto Al voto público A la luz pública Todas estas Vaganderías Y ellos por taparse No, mi gobierno Si los va a agarrar Y tal Para tapársela Bueno Eso Los ha denunciado Venezuela Señores Ahora voy a hablar Como abogados Que cosas tan asquerosas El 350 De la constitución Dice que se desobedece A este tipo De De gobierno Y usan el 333 Y entonces piden El ciento Creo que El 117 No ¿Cuál es el que piden Coqui? El 107 El ciento El 118 Ordinal 11 No No Al 107 No sé No me acuerdo Lo que es 117 Ordinal 11 Ahorita lo averiguamos Que dice Que tú puedas Meter fuerzas Extranjeras En el país Pero no le han dicho Al pueblo Ya que no nos sirven Los políticos Porque ahora Ya no creen En Guaidó Algunos Ya no creen O sea Al rato Ya no creen En nadie Entiende Porque si no Lo sacan Pero señores Ya sacaron A Leopoldo López Ay pero ¿Por qué sacaron A Leopoldo López Que se quede preso Porque no sueltan A los otros muchachos Señores Soltaron a otro Que no me acuerdo Cual es Otro policía Que estuvo 22 30 años preso ¿Ah? Eh Y Y toda esa gente Que ha sido torturada Él dice que no lo torturaron Bueno Entonces Señores Esto no es fácil Ahí entró Cuba Imagina tú Está La FARC El ELN Está Parece que está Lesbolá también Y parece que está La ETA Que por cierto En España Salió la Guardia Civil Y se pararon En un sitio A comer Y cuando salieron Le habían robado Las motos Y entonces Se quedaba Robado con las motos Y había un tipo Dice Yo creo Que fue la ETA Dice uno ¿Y cómo sabes tú Que fue la ETA? Vinieron dos niños Y dijo ETA para ti Y ETA para mí Y se fueron Pero entonces Está Todo prácticamente Estados Unidos Dicen que Trump Tiene algo con Putin No lo creo Pero si Trump No hace nada Porque yo no creo Que a Estados Unidos Le sirva Que si es verdad Todo lo que dicen Que están Todos los cubanos Ahí metidos Que en Venezuela No es Cuba Hay uranio Hay oro Con todo lo que digan Es un país millonario Porque todavía tiene dinero Por eso están metidos Los rusos y los chinos Que ellos hagan Un sitio Para que se expanda El terrorismo En toda Latinoamericana En toda Latinoamérica Que te estés tomando Un café en Argentina Y la vuelen Así como volaron En Francia Una vaina Nadie quiere esa vaina Entonces Yo no creo Que eso lo aguante Estados Unidos Por mucho rato Ahora que la Bachelet Hice un gran informe Mira A mi punto de vista jurídico No sé No sé Porque eso ya Lo que dijo Ya lo sabíamos todo Pero si Tú lees entre líneas En ningún momento Reconoció a Juan Guaidó Como presidente De Venezuela Sino como presidente De la asamblea Y en su reporte Ha debido Descartando Hay arbitrariedades Tortura con los presos Entonces ¿Por qué no escribe? Por lo tanto Es realmente posible Que en estas elecciones Evidentemente Es un fraude Y este señor Trampeó Y no es presidente No lo dijo Habló del gobierno De Maduro Entonces Yo no creo En nada De esa vaina Entonces Vamos a esperar Que den una vuelta Dos vueltas Dejan la vaina Sí Ojalá Pero si de verdad Vuelvo y repito Venezuela Quisiera liberarse Señores El artículo 5 De la constitución Que no lo han nombrado Porque Tú oyes Tú oyes A los chinos Y dicen Nunca La autoshebranía De los pueblos Y el ruso Y todo eso La soberanía Y ellos están metidos ahí Y están metidos los cubanos Para eso Si no hay soberanía ¿Entiendes? Pero dice que la soberanía Reside En Los venezolanos En el pueblo Sobre cualquier ministerio Sobre Guaidó Sobre cualquier ministerio Y nosotros decidimos Lo que quieran Si nosotros queremos Ser País asociado De Estados Unidos O sea Considerando Que es un país Narcotraficante Considerando Que Ya no creemos En los militares Buenos Aires Para un carajo Dejaron entregar el país Pobrecito y todo Pero ustedes son los culpables Señores Este Después Los políticos Tampoco creemos Entonces no nos sirve La administración No sirve la ineseguridad Hay un gobierno corrupto Estamos invadidos ¿Qué es lo que queremos hacer? Hay cuatro pendejos Que escogieron a Cuba Y a Rusia Bueno El resto Que por escrito Diga Y lo manden En los 50 Embajadas Que hay Que reconocen a Guaidó Queremos ser País asociado De Estados Unidos O Queremos la intervención militar O Señor Guaidó Le autorizamos Nosotros A intervenir Porque usted tiene que obedecer Así como anda preguntando Por las calles Que si está de acuerdo El pueblo Que si está de acuerdo El pueblo Bueno Ya el pueblo Te lo está diciendo Actuar papá Por ahí estaba Carlos del Vecchio Que hay 400 millones de dólares Hasta donde Yo leí por ahí Hay compañías de guerra Compañías de soldados Mercenarios Mercenarios Que tú les pagas Y van en el trabajito Ya Si tiene 400 millones Pero pagas esos carajo No le estás pidiendo permiso A nadie Porque ya se autorizó Venezuela Yo eso no lo entiendo Y como no la veo lógica No me gusta Así que No me gusta mucho la política Siento lo que están sufriendo Los venezolanos Por no unirse Que ese es su problema Porque ¿Qué haces tú saliendo a la calle Y no tengas con qué defenderte? Te van a seguir dando palos Eso es como en el colegio En la primaria Acuérdense en la primaria Cuando a usted le montaban Se la montaban en la primaria Si usted no le daba al muchachito De un principio Bullying El bullying Por cierto Que el humor es buenísimo Para acabar con el bullying Es lo mejor que hay Si Porque tú puedes hacer Un repique de contestación Sobre el que te está haciendo el bullying Y queda peor Es algo que todos Deberíamos de manejar El humor Es un karate oral Diría yo Sin embargo Se abusa un poco Y hay gente que maneja el humor Ahora por ejemplo Hay unos Pseudocreadores de contenido Que se creen Creadores de contenido En YouTube Y hacen unas porquerías Ah no Sí Impresionante Ha sido bueno El hecho que todo el mundo Se pueda comunicar Y también malo De cierta manera En la medida en la que Aparece gente Que no tiene nada De criterio Para hacer cosas Y termina Confundiendo a la gente Terrible Bueno mira Yo Me acuerdo una vez Estaba yo empezando Y estaba muy emocionado Porque una Compañía de publicidad Era G. Walter Thompson En ese entonces Me habían escogido a mí Los empresarios Los que estaban Entrando a Venezuela Para que yo les trabajara No hay cosa peor Gerson Que trabajarle A creativos de publicidad Se creen en unos genios Y tú vas viendo Le dan 6 meses Para un pedazo de publicidad Y sacan un chiste viejo De nosotros Y los en el Y dicen Un genio Es que la marca Entonces bueno Entonces yo estoy actuando La VN de la marca Sí, sí Entonces Yo los miraba Entonces llegó un momento En que yo Yo con Kini A veces nos comunicamos Mentalmente Ya en el trabajo Tú lo sientes ¿Pasa en el sexo también? Sí, claro A la hora del sexo Claro, claro A veces tú eres tú Es Kini Es que Mi amor No fui yo Fue Kini Entonces tú lo ves Y entonces Nos quedamos viendo Como ¿Y esto qué les pasa? O sea Como cuando tú estás Con un amigo Y te salen con una broma Y tú te miras con el amigo Con estos están como Missing out the point Por no decir Están miando afuera el tiesto De fuera el perol Entonces Yo digo Si a estos tipos Les dan A veces seis meses Para hacer Un piezo de publicidad De un refresco Y sacan un chiste viejo De esos Ya más malos Del carajo Ya les dije Creen que se la comieron Yo digo Yo creo que es hora De darles una clase Entonces A ustedes les gusta Llamar la atención Porque eso El trabajo de la publicidad Es llamar tu atención Para venderte el producto Como estaban todos hablando Ya Es más Es que era molesto Porque Yo estaba tan emocionado Que ni les cobré Por ir a actuar Yo me sentía Estaba muy joven También Entonces Empezamos Dice Kini Señores Les tenemos Una buena noticia Y una mala noticia La noticia Y seguían ahí hablando Señores Les repito Atención De parte del señor Lee Preshell El presidente De la firma Ahí no se veían Ni una mosca Todo Ahí tenía su atención Tremendo Le dio órdenes Al señor Horacio Díez El representante De Lee Preshell En Venezuela Que se les subiera Se les aumentara El suelo En un 60% Un aplauso Para el señor Lee Preshell Y el señor Asasio Y ahora la segunda noticia La mala noticia Es que la primera Es mentira Pero les vamos A recordar bien Que si la risa Es característica En el ser humano La seriedad La es en los animales Muy buenas noches Y hasta luego Ay buenísimo Sí Pero eso es el humor Por eso le digo Y la vamos a estar dando clases Empiezan Las clases empiezan ¿Cuándo? Es que no Los primeros días de agosto Pero se pueden inscribir Los teléfonos Que es 3 11 2 3 3 5 6 5 4 Y 3 12 No me acuerdo Bueno Anyway De todas maneras Cuando yo le mande Les envíe Con Kini Kini se la manda Sí, sí Kini se la manda Ese sí Él es muy whatsappero Como el negro al whatsapp Entonces Él le va a enviar El video Fue un placer Estar con ustedes Muy grato Muy ameno No pude leer Los comentarios Ni las mentadas de madre Gerson las restringe No Es por cuestiones de tiempo Claro Pero Precisamente Eso quería Entender ¿Por qué escogiste Colombia para vivir? Porque he estado en Estados Unidos He estado en varias partes Y está muy pegado a mi país Y además que está pegado a mi país Tienen La cosa más valiosa Del mundo Un excelente Sentido Del humor Yo estaba en otro país Que no quiero decir Cercano a este Y contamos los chistes Y son buenos Y yo creo que Se quedan viendo así Y al rato ¡Ah! Con el colombiano Me han pasado muchas cosas A veces estamos hablando Y vemos que los colombianos Se ríen Y Kini y yo nos miramos Y después entendemos Qué fue lo que agarraron ellos Que nosotros no la habíamos pillado Había reverberación Sí, sí, sí Agarran una Muy buena Porque según los sexólogos Y yo creo que es lo que pasa en Colombia La gente Y esto Lo pueden buscar en Google Googleense ahí La gente que tiene Un buen desahogo sexual Se ríe mucho Y el que se ríe poco Es porque tiene Un mal desahogo sexual Y debe ser verdad O sea que Es grave Porque es desahogo O sea que no se saben hacer Ni Les recomiendo Que vean Este Eso De la sexología Son los sexólogos Y ellos saben lo que dicen Y a lo mejor ni saben Porque siempre le terminan Montando cachos Y a lo mejor ya los sexólogos Estudian eso Porque le montaron Los cachos de jóvenes Y quieren entender Qué fue lo que pasó Muy bien Vamos a despedirnos Con un chiste Bueno había un tipo Este Jugando golf Y una mujer Agarra Y está jugando golf Pero muy burra La tipa Tiró Un pelotazo Y le ha pegado al tipo Que estaba ahí Y el tipo empezó Y se agarraba Y se revolcaba en el piso Llegó la mujer Tranquilo Mire yo soy fisioterapista Déjeme tocar Y le agarraba ahí Al pobre señor Y el tipo No era no Pero aguántese Pero ya va Déjeme tocar Y el tipo Pero por favor Deje No sé qué No sé qué Pero no No Que no Y después Ya se siente mejor No me sigue doliendo ¿Cómo? Pero si yo le hice estos masajes Pero es que usted me agarró otra cosa A mí lo que me huele Es el dedo pulgar Fue donde me pegó Pero si Y hay otro que la gente se queda pensando Porque en el mismo campo de golf En el hoyo Nueve Encontraron un tipo desnudo Con el sombrero en la cara Tomando sol Excelente Y tres mujeres lo vieron Aquí en el country club Con un tipo en pelota Tomando sol Desnudo Con la cara tapada Menos mal que ese no es mi marido Y la otra le dijo No ese no es tu marido Y la tercera dice Y tampoco es del club Si quieren lo entienden Ahí habrá quien se los explique Otra que se fue a examinar los senos Porque se le paraban los senos Soltó y no puedo creerlo Señorita Si Me dedico a la examina ¿Qué tengo? Yo creo que una teta desafinada ¿Pero qué es lo que tengo? ¿Por qué se me paran los senos? No sé señorita Pero es contagioso Muchas gracias a René López Que está con nosotros Y toda la gente Que se ha conectado En todos los países Saludos René ¿Dónde está René? Este Bueno no dice No ha dicho dónde está Porque estaba muerto la risa Ah ok Este episodio va a quedar En la posteridad A través de Spotify No cantas Pero ahí vas a estar Ah Spotify Si no Si canta Canciones Tiene quien también Si 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 recuerdo algo de ello También en Dicer Youtube iTunes Por todas partes De verdad Prométeme que es el primero De muchos Si si Vale Eso te piden siempre En la luna de miel Así me decían anoche Si así me decían anoche Si señor Bueno ojalá Ojalá podamos compartir Con la gente Y una gallega Que la tienen por pastusa Una gallega Que le dice al ginecólogo Doctor Usted me puede cambiar Las pastillas anticonceptivas Por una más grande Porque estas se me salen Yo No lo entendí Si si No no Y si No no Hay mucha gente bruta También Dice que Un paisa Aquí en Colombia Los pastusos Son como los gallegos A nivel internacional Y los paisas Son los vivos Y siempre Están odiando Los paisas A los A los pastusitos Y estaban dos paisas Recostados De un poste En la noche Estaban recostados Y le dicen Al pastuso Haceme un favor Paisa No de pastuso Sino una cosa Aquí el parcero Y yo estamos Hablando una cosa Hermano Que si este poste Es macho Hembra ¿Vos qué pensás? Bueno Yo Yo nada más De verlo Pienso que es macho María Eso porque Hombre ¿Cómo va a ser macho? Por las dos huevas Que tiene abajo Bueno Y una cosa Muy tierna De estas cosas Tienen que haber pasado No sé Un señor Compró un pollo Aquí en Bogotá Tenía que viajar Para el pueblo Pero no le dejaba Montar el pollo En el avión Por consiguiente Él lo iba a llevar Como fuera Se metió el pollo Acá adentro Pasó con su pollito Y se quedó ahí En su puesto Al lado de la ventana Le tocó ventana Menos mal Y entonces Corre el suéter Abre el cierre Del pantalón Y se pone el suéter Así para taparse ahí Y se cae Dormido Porque el trote Era muy largo Se había parado Muy temprano Para agarrar el vuelo Para conseguir el pollo Y todo eso Y le ha tocado Una monjita Al lado de él Él se quedó roncando Por supuesto Y el pollito Buscando aire Sacó la cabeza Corrió así El suéter Y la monjita Cuando ve aquella Y toca al señor Y lo despierta Señor Usted perdone Yo soy Soy una madre Y soy una monja No sé mucho De sexo Pero señor Yo Me temo Que se le rompió Un huevo Bueno Que no le pase a usted Espero que no le pase Carlos de verdad Infinitas gracias Por esta charla Tan maravillosa Estos minutos de risa Y de adrenalina De pasarla muy bien Gracias a toda la gente Que nos acompañó En Escuchando Ando Carlos ya Se nos tiene que ir Pero vamos a hacer Más episodios Más adelante Mi admiración Respeto A nombre de todos los oyentes Inspirador Y gran amigo De la casa Mucha vida Y un saludo Amén Especial para Para aquí Bueno Que Dios te oiga Que el diablo Se vuelva sordo Que es el que echa A perder toda vaina Que el diablo Bendiga a todos Y recuerden Hay una cosa Que es muy Yo no sé Quien fue el retardado mental Que lo dijo Porque realmente Si lo analizamos Era retardado mental Y lo dice todavía Lo peor es que lo dice Con voz de saudiría Acuérdense de una cosa El tiempo es oro No seas mongólico Ni con todo el oro del mundo Puedes comprar un segundo Entonces Todos esos minutos Y cada segundo Llenarlos de alegría No dejes que nadie te amargue Porque Serio Vas a estar mucho rato Allí ya debajo de la tumba Hasta que reencarnes otra vez Y es lo que les conté Y ya saben Vamos a estar dando clases De Standard Comedy Va a ser medio limitado Se lo repito 3 11 2 3 3 5 6 5 4 Y ahí le informan Los otros teléfonos Porque no me lo sé Ese fue el único que me aprendí Bueno Un millón de gracias Los quiero mucho Y por favor Ríanse Porque el cementerio Está lleno De gente indispensable Llegaste hasta el final Entonces Te gustó Ahora puedes decir Escuchando Ando Comparte este episodio Y descarga más en EscuchandoAndo.com O en tu plataforma favorita Hasta la próxima El anterior episodio Fue una presentación de Maná Crianza Orgánica Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná Crianza Orgánica Viven en agua purificada constantemente Y son criados sin antibióticos ni hormonas De manera segura, trazable y sostenible Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano Así como vegetales orgánicos Y te acompaña en el proceso de principio a fin La próxima vez que pidas pescado Que sea de Maná Crianza Orgánica Y disfrútalo Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas No te quedes con esto para ti solo Suscríbete a nuestro canal EscuchandoAndo.com Es gratis Y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo Esta información positiva Esta experiencia inspiradora Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales Comparte, comparte 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 Escucha Espagando Decijah Comparte Episodio